Tienes ganas de Puebla Amigos, ¿cómo están? Estoy feliz de recibirlos en una emisión más de Esto y Más es Puebla. Y la verdad es que el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante y sobre todo en un lugar maravilloso que a mí me encanta y que además puedes disfrutar de la gastronomía, de turismo de aventura, de venir a disfrutar de un clima, yo digo que el mejor del mundo. Así está catalogado. Vengan a conocerlo. Estamos hablando de Atlixco de las Flores. Este pueblo mágico que también nos abre las puertas con eventos bien importantes todo el año. Así que bueno, pues vamos a conocer un poquito más acerca del turismo de aventura. Pero antes que nada, quiero saludar y agradecer también que estén con nosotros este día va a Berenice Estrada Wetlittle. Ay, este apellido. Muy bien. Bien, bienvenida. Ella es encargada de servicios turísticos La Vitorina. Así es, estamos con los recorridos turísticos a bordo de tranvías, visitamos todo lo que es centro histórico y todos los alrededores de Atlixco. Muy bien, pues muchísimas gracias, bienvenida. Y también está con nosotros Isabel Tlapalcoyoa. Ahora sí lo dije bien, Tlapalcoyoa. Y bueno, pues ella es integradora de servicios turísticos a Gatlix. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para mí es un gusto hablar un poquito de lo que tiene Atlixco. Así es, pues muchas gracias también por acompañarnos. Y Víctor Zapata Verne viene del colectivo Biciclan Bicicletas, ¿verdad? Así es, mucho gusto. Mucho gusto y estamos aquí. La bicicleta es lo nuestro y van a ver y les vamos a comentar todo lo que hay que descubrir en esta región. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pero también quiero saludar a todas sus familias. Gracias por estar con nosotros. Y también a los alcatraces que estamos en este gran lugar maravilloso, lleno de vegetación y además de tranquilidad y paz. Vengan a conocerlo. Y también agradecemos a Turismo del Estado de Puebla, que gracias a ellos se realiza este programa como también de SEP Televisión. Muchas gracias a todos ustedes. Pero ¿quieren conocer Atlixco de las Flores? Vamos a ver esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya conocieron ustedes un poquito de lo mucho que pueden venir también a este pueblo mágico, disfrutar de la gente, de su belleza, de la naturaleza, como lo estábamos diciendo. Pero empezamos primero que nada, Berenice, ¿qué es el turismo de aventura? Bueno, mira, el turismo de aventura casi todos decimos, vamos a ir a aventarnos del paracaídas, turismo de aventura, no sé, algo muy extremo, ¿no? Nos imaginamos algo así. Pero también es naturaleza, es estar en armonía con el medio ambiente, visitar los criaderos de truchas, aquí en Atlixco estamos muy cerca de los manantiales, de las cascadas, tenemos bastante naturaleza y para nosotros es importante, pues, que el turismo de aventura siga repuntando y que nos tengan como un destino que puede cubrir todas estas necesidades, ¿no?, de aventura. No todo es aventarse del paracaídas, también es los recorridos en bicicleta, la pesca deportiva, etc. Ahorita nos tienes que platicar dónde, cuándo, qué hora es la temporada y todo esto lo vamos a conocer un poquito más. Isabel, ¿cuál es la importancia del turismo de aventura aquí en Atlixco como pueblo mágico? Bueno, Atlixco, además de, como mencionas, que es un pueblo mágico y todos sabemos que tenemos muchísimas cosas que disfrutar aquí. El turismo de aventura, su importancia principal es que vivamos una experiencia no solamente de ir y disfrutar algo muy tranquilo, sino esa adrenalina que te ofrecen los puntos a los cuales tú recorres y puedas llevarte esa experiencia de este pueblo mágico en el cual te ofrecemos diferentes atractivos, ya sea de, como acaba de comentar, la parte de la naturaleza, bicicletas, entre otros, donde la gente pues se sienta a gusto, disfrute de esta, de estas, de estos servicios, de estas opciones que hay aquí en Atlixco y que puedan llevarse esa experiencia a casa. Así es, ahorita qué bueno que tocaste el tema de bicicleta porque a veces, bueno, pues tenemos la oportunidad de venir en auto, ¿no? De podernos mover de esa manera, pero la bicicleta, tú eres el experto aquí que nos puedes ir del topo bike. Claro, la bicicleta mueve al mundo, la bicicleta mueve al mundo y pues bueno, que se vengan aquí en su auto con su bicicleta, que se preparen y pues tenemos rutas increíbles, ¿no? Cada año hacemos una carrera internacional, vienen muchos ciclistas de todo el mundo y pues bueno, es una convivencia ciclista que tenemos en esta región, ¿no? O sea, tenemos las faldas del volcán Popocatépetl, tenemos aquí atrás la zona del Tenso, tenemos desierto, tenemos montañas. Entonces, pues bueno, para la gente que le gusta subirse a la bicicleta, que aunque no tenga a veces tanta condición, pues bueno, hay rutas para todo, pero es increíble que lo que viven, pues uno, ¿no? Al sentir las piernas, cómo te llevan a lugares increíbles, ¿no? La libertad también, de sentir el aire. El aire, la adrenalina de ir bajando, el esfuerzo que te da el subir una montañita o el tener técnica, todo eso es una cuestión muy maravillosa que nos está ofreciendo la bicicleta y sobre todo Atlixco, que lo tiene todo, ¿no? Así es, platícanos un poco del Popo Bike, ¿cuánto se hace, en qué época es y quién puede participar? Normalmente es en octubre, hay categorías principiantes, hay categorías de expertos, hay rutas largas, rutas cortas, pero bueno, es un recorrido en las faldas del volcán Popocatépetl que se hace en esta región cada año. Por pandemia se suspendió, pero ahorita lo estamos retomando y pues bueno, es una experiencia y una convivencia ciclista de todos los ciclistas de toda la república, ¿no? Viene de toda la república y bueno, internacionales pues también, ¿no? Entonces, vaya, es maravilloso el llegar a la meta, el hacer el esfuerzo, el que recorres el bosque, también esa armonía que tienes con la naturaleza, con los animales, este, bueno, todos los ciclistas somos conscientes, ¿no? De tener ese cuidado también de la naturaleza y que aprecies realmente lo que tenemos en este mundo, ¿no? Gracias por invitarnos y seguramente vamos a estar en esta época también de turismo de aventura de Popo Bike. Bere, me encantaría que también nos platicaras para conocer un poquito más acerca de Atlixco, ¿qué otros lugares nos ofrecería también como pueblo, como destino, ¿no? Como destino para vacacionar, para pasar un fin de semana y que nosotros también, bueno, pues digamos, ya, nuestro lugar es Atlixco. Claro que sí, es que Atlixco es tan, este, bondadoso, tanto de naturaleza como otros atractivos, que tenemos balnearios, es el mejor clima del mundo y tenemos bastantes balnearios, el centro vacacional en Metepec y ya a partir de Metepec está el ovni, las cascadas, las truchas, todo esto. Para un fin de semana es muy padre venir a acampar en familia o venir a cabañas en pareja, tenemos de todo, ¿no? De familiar hasta turismo de romance, que también es un punto a nuestro favor y pues los invitamos porque tenemos bastante gastronomía, lo del mezcal, apenas pasó la feria del mezcal, que en su primera edición, pues estuvo muy padre toda la aceptación que tuvo y pues un fin de semana en Atlixco es enamorarse. Qué bueno que hablaste del turismo de romance porque sabemos que, bueno, una de las mejores bodas que todo mundo elige es venirse a casar a Atlixco. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. A ver, Isabel, platícanos. Ay, es que hay muchísimas cosas que te ofrecen, algunos hoteles para que aquí puedan casarse y, bueno, viene con paquetes incluidos. Entonces, todas esas ventajas que te ofrecen, pues es también para los que vienen a casarse y pues se vayan contentos al final, ¿no? Sí. Las experiencias que viven al momento de las decoraciones, de que integran lo que tiene Atlixco a sus bodas, es algo maravilloso para cada uno de ellos porque hasta sus decoraciones son artesanales, hay decoraciones también muy elegantes o nocturnas, diferentes métodos y cosas que adaptan para que las personas que se vienen a casar, pues se vayan contentas. Se vayan contentas. Y hablando, bueno, más adelante, en el programa vamos a platicar de turismo gastronómico, de todo lo que nos ofrece también de las maravillas, las delicias que... ¡Ay, qué rico! Ya se nos antojó. Pero la ruta del aguacate, la ruta del aguacate es importante saberla. ¿Cómo es esta ruta? ¿Y de qué se trata? Bueno, Atlixco es gran productor del aguacate. Tenemos, de hecho, demasiadas huertas aquí en Atlixco, una de ellas se puede encontrar tanto en Tenextepec, en Ashokopal y en Solares. Tenemos una historia del árbol del aguacate en Atlixco y además de ellos tenemos también historia con lo que es las famosísimas solareñas en años anteriores con respecto a lo del aguacate. Por tal motivo se emprende lo que es esta ruta del aguacate, en la cual pues ofrece al turista que venga y disfrute de una experiencia y conozca más sobre esta fruta. En el que visitan huertos, pueden ver cómo se hace todo lo que es el aguacate, el cortarlo del árbol, el procesarlo, el degustarlo en algún alimento, en algún mezcal y finalmente conocer todo lo que implica con el aguacate hasta en su propia artesanía. Y finalmente también es turismo de aventura, ¿no? Haces una aventura, haces un recorrido, no todo es aventura extrema, sino también la aventura de los recorridos, del gozar, del comer, de ver cómo es los productores, cómo... Se disfruta muchísimo en el huerto. En el huerto se disfruta mucho porque llega el turista y lo que hace es empezar a conocer y tener el contacto directo con la naturaleza. ¡Ay, qué bonito! Entonces, desde ahí lo que ellos van haciendo es empezar a bajar lo que es la fruta, viven esa experiencia, el conocer todo lo que es la parte física y ya de ahí, bueno, ahora sí una cata de mezcal con el aguacate, finalmente un platillo. Entonces, va completo todo lo que es esta ruta para que el turista pues se vaya mucho más contento y satisfecho de vivir esta experiencia. Y como bien mencionas, no tiene que ser tan extrema, ¿no? Que de tal grado. Es muy bonita porque es una conexión total con la naturaleza. Muy bien, qué bueno que lo comentas. Y Vic, me encantaría que nos dijeras cómo impulsa también cada uno el turismo de aventura en su rubro, ¿no? En su sector. Claro, sobre todo la experiencia, ¿no? Que tengan estos visitantes, que no nada más, este, bueno, es grandísimo lo que tenemos ya actualmente, pero que también vean la opción de a lo mejor subirse a la bicicleta, ¿no? Y de que podamos tener, por ejemplo, nosotros impulsamos también recorridos, ¿no? Un colectivo Biciclán que tenemos, este, la movilidad, impulsamos también el respeto en la vía pública. Entonces, rodamos por lo regular los viernes en la noche, nos concentramos también en el Zócalo, este, ochenta, cien personas, y todos en bicicleta recorriendo nuestro entorno, conociendo nuestra ciudad y pacificando también las calles, ¿no? ¿Tienen algunos puntos, por ejemplo, por recorrer cuando lo hacen en las... Claro, por lo regular lo vamos variando. O sea, un rato vamos a Sandío Acapulco, a veces vamos a Xocopan, a Metepec, pero bueno, también son rodadas a veces para principiantes, ¿no? Van niños muy chiquitos que también ellos están iniciando en la bicicleta y pues bueno, vamos generando esa cultura y esa pacificación de las calles, ¿no? Pidiendo el respeto, ¿no? También es algo muy importante que tenemos los ciclistas, que tenemos, este, mucha conciencia del medio ambiente y sobre todo, este, la convivencia en la vía pública, ¿no? Porque muchos lo ocupan de manera recreativa, deportiva y hasta como el transporte, la bicicleta, ¿no? Chicos, ¿quién quiere ir en bicicleta? Todos, ¿verdad? Ya levantaron la mano, yo también la levanto, porque qué padre experiencia y sobre todo disfrutarlo con la familia, con los hijos, con los niños pequeños, además de que estás fomentando la salud, pues también el conocer, ¿no? Tu lugar. Yo siempre estoy invitando a los poblanos que vengan a conocer Puebla, porque a veces también esperan ustedes, como turoperadores, como también con los empresarios, que esperan que vengan muchos turistas, sí, pero también los mismos poblanos, muchísimas gracias, también los poblanos tenemos que venir y consumir los productos y también activar la economía viniendo y sobre todo disfrutar, ¿no? ¿Qué me dices, Bé? Sí, pospandemia se puso muy de moda lo que es el turismo de aventura, ¿no? Más que nada por este tipo de experiencias con la naturaleza, ya no queremos estar encerrados, ya no queremos estar viviendo ese estrés y Atlixco es la mejor opción, su mejor opción, porque ya hablábamos de la ruta del aguacate, de las bicicletas y qué mejor, ¿no? Que después de andar en la bicicleta dos horas, pues tomar un recorrido turístico que sea histórico, ¿no? Atlixco es zona de monumentos históricos, tenemos más de 120 monumentos históricos, entonces qué mejor que conocer un poquito más de esta historia, ¿no? Y que se vaya haciendo ameno en los recorridos, ¿no? Caminar, subir esa escalera que está espectacular, platiquen un poco de los que no conocen esta escalera que ahorita la vamos a ver, está preciosa, que además está hecha mano, ¿está hecha mano? Así es, pintada a mano, ¿no? Tiene lo que es el charro a pie y la solareña atlisquense. La china atlisquense. La china atlisquense, exactamente. La calle Hidalgo. Sí, es una de las calles más emblemáticas, todo el año tiene flores, ya sea Cempasú, Chile, Noviembre, Nochebuena en Diciembre, pero todo el año tiene plantitas, son unas fotos, somos fan de las fotografías, del Instagram, de postear todo, se van a llenar de postales, muy muy bonitas. Venir también al Parque Extremo. Claro que sí. Es padrísimo aventarse del paracaídas, eso también es un atractivo turístico y turismo de aventura muy importante, ¿no? Recorridos a caballo también. Bueno, después de la pausa, ¿qué les parece? Los dejamos un poco picados para que vean cómo nos podemos aventar por el parapente, por el paracaídas, todo esto es Atlixco de las Flores, regresamos. Al esta acción. Gracias por ver el video. Pues ya estamos de regreso, esto y más es Puebla y seguimos disfrutando de este pueblo mágico, Atlixco de las Flores. Y bueno, pues estamos platicando para los que acaban de encender su televisión, bueno, pues estamos platicando del turismo de aventura. Pero es bien importante saber también lo que la gente opina acerca del turismo de aventura. ¿Lo conocen o no? ¿Lo han hecho alguna vez? Vamos a ver. Realmente siempre venimos al Museo de Bonsai de Yonaca, que está aquí también por el libramiento. Ahí es donde regularmente hacemos nuestra parada obligada. Y eso, la verdad es que es un lugar hermosísimo y es un patrimonio. Yo creo que ese vale la pena promocionarlo. Pues aquí en Atlixco lo que sí he llegado a experimentar ha sido lanzarme del paracaídas. Aquí hay desde 13, 15 y 17 mil pies de altura, te lanzas y es una emoción realmente increíble. En ese parque, está aquí en Atlixco, se llama el Parque Extremo. Se encuentra dentro que hay paracaídas, hay también go-karts, están muros de escalata y luego llegan a hacer otras actividades. La verdad es que está muy, muy padre. Les recomiendo mucho ir. Realmente lo que se podría hacer aquí en Atlixco sería exactamente subir el cerro, que es como lo primero que cuando llegas a Atlixco ves, es como principal. Igual hay muchos balnearios, está el balneario de Metepec, está el Ayoa, que es como de los más conocidos igual de acá. Tenemos igual lo que es el Extreme Park, que es donde hay go-karts, donde hay paracaidismo y muchas actividades extremas. Hay parques de gotcha también y sí, sobre todo, pues eso realmente que yo conozca es eso. No conozco actividades extremas aquí, no conozco tantas. Yo sé que por aquí hay un cerro, sé que mucha gente lo sube, sé que Atlixco tiene lugares muy bonitos. Conozco más como paisajes, conozco más, por decirlo así, paisajes. No, no tengo idea. Sí, sí. Sí, para venir a disfrutar aquí, vengas a montar los moti... Cuatrimotos. Cuatrimotos, disculpe. Estoy un poco nerviosa. Ya vimos lo que opina toda la gente acerca del turismo de aventura. Y unos sí lo han hecho, otros no, otros nos encanta la adrenalina, otros les da miedo, pero lo importante es venir a disfrutarlo. Víctor, platícanos también en tu sector, cuál es la importancia también del turismo de aventura y qué les recomendarías a todos los que quieren visitarnos. Bueno, yo ya me siento aquí de Atlixco a visitarlos y que también con un enfoque extremo, a los que les encanta también disfrutar de la bicicleta, ¿cómo los invitarías? Claro, yo creo que ya lo has comentado muy bien, Atlixco y lo hemos comentado, Atlixco lo tiene todo, desde ir en bicicleta al centro, los paseos turísticos, los monumentos que tenemos. O sea, aquí la cuestión es platicarles que no le tengan miedo a la bicicleta, bueno, lo que me corresponde a mi sector, pues es algo muy maravilloso. Y que aquí tenemos desde la iniciación, los viernes, con los paseos, que vamos con gente que a veces tienen miedo la gente a andar en la ciudad en bicicleta, o subirse o aprender. También tenemos esa etapa hasta la que tú comentas, que es ya más de competitiva, el inscribirse, el tener la fortuna de hacer un recorrido, de hacer el esfuerzo, de llegar a la meta. O sea, creo que esa es la invitación. Y si no, a lo mejor se atreven a subirse a la bicicleta, que vengan y que vivan la experiencia del evento, del gran evento que tenemos. También tenemos un evento que es de Downhill, que ese es más extremo, que es en el Cerro de San Miguel. Entonces, ese evento de Downhill, pues ya son atletas muy experimentados y con equipo especial, bicicletas especiales, pero es un evento espectacular, con rampas. Se hacen casi dos minutos desde la punta del Cerro de San Miguel hasta el Zócalo de Atlixco. Vamos a decirle a Lu que es súper extrema también para que venga y lo pueda disfrutar. Hay que prepararse también para ese tipo de eventos y hay personas que lo hacen todo el año para poder disfrutar. Claro, se llama Downhill, o sea que la bicicleta tiene muchas etapas desde los principiantes hasta lo más extremo. Y pues bueno, Atlixco es un destino muy afortunado. Tenemos el Cerro de San Miguel, está ideal para ese tipo de práctica. No lo podemos hacer acá cada rato porque pues bueno, hay gente, hay pasillos, hay calles transitadas, pero es un evento que tratamos de hacer cada año para que pues también venga muchísima gente a conocer Atlixco, conocer ese deporte que es extremo, cómo saltan los ciclistas, las rampas. Entonces vaya, es un ambiente maravilloso que también algo que tenemos en Atlixco. Pues yo creo que se ha dicho mucho, mucho, pero tenemos que venir a disfrutarlo. Tenemos, ay no importa, ahí déjenlos, no hay problema. Ya sé, estamos disfrutando del airecito, muchas gracias, y de estar aquí también con la naturaleza. Hola, Isabel, para concluir, ahora sí que esperamos que nos digas, ¿qué propones y cómo les invitas también a todo el público para poder venir a disfrutar de un clima maravilloso de la comida y todo esto? Y sobre todo, ¿qué envuelve Atlixco? Bueno, Atlixco envuelve muchísimo en la parte turística, gastronómica, artesanal. Tenemos, como lo acaban de mencionar, diferentes actividades que se pueden adaptar a cualquier temporada del año. Entonces invito a la gente a que visite Atlixco, que conozca y disfrute todo lo que tiene, se va a enamorar desde que llegan y ven todo lo que hay. Principalmente, pues, lo que son los recorridos, ya sea a pie, en bicicleta, a caballo, tomando a lo mejor alguna operadora que los haga, visitar y conocer y vivir esta experiencia. En los ranchos también que ofrecen estos recorridos en caballo, ¿verdad? Así es, y bueno, viven otro tipo de experiencia, la conexión con la naturaleza es muy bonita también y disfrutan, ven los paisajes que tiene Atlixco, porque Atlixco tiene muchísimo que ofrecer. Ay, ya se me antojó el balneario, el caballo, toda la comida. Ay, Víctor, también para concluir, invítanos a todos a que vengamos a Atlixco y por qué. Claro, vengan a Atlixco, hay muchos lugares hermosos donde quedarse, hay casas, hay, como decían, haciendas también, a lo mejor no tan céntrico, y pues que vengan, que conozcan, si no vienen con su bicicleta, hay turoperadoras, hay recorridos, pero bueno, es maravilloso, zonas de campamento, incluso también eso lo comentábamos hace un ratito, o sea, tenemos Metepec, tenemos la zona del OVNI, entonces que vengan con todas las ganas a pasar un fin de semana grandioso, los invitamos. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Sí, pues, recalcar, ¿no? Visiten Atlixco, enamórense del mejor clima del mundo, de los viveros, también tenemos más de 200 viveros dedicados a la venta y producción, los 365 días del año, entonces, hay mucho, hay mucho por ver, por visitar, y pues, los invitamos. Por comer, pues yo, terminando ahorita el programa, ¿qué creen? Me voy a ir a comer cecina, aguacate, mezcal, aventura, me voy a aventar de no sé de dónde, de veras, del parapente, del paracaídas, ir al parque extremo, disfrutar de la familia, disfrutar sobre todo de este gran lugar. Así que les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y nos vemos pronto. Quédense con nosotros porque tenemos mucho más que vamos a hablar del tema gastronómico. ¿Se les antojó? Bueno, pues no se vayan, vamos a ver esto. No se vayan, vamos a ver esto. Y amigos, seguimos aquí en este gran programa Esto y Más es Puebla. Y bueno, pues tenemos invitados especiales de aquí de Atlixco de las Flores, donde ustedes también tienen que venir a disfrutar de la gastronomía. La verdad, ¿quién no ha ido al mercadito a disfrutar esa cecina, el aguacate? Tantas y tantas cosas que podemos conocer aquí en este municipio y sobre todo en este pueblo mágico. Nos acompaña el día de hoy Francisco Vigorito Hernández, el es chef ejecutivo del restaurante Vica Cocina de Un Valle. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias, ¿bien? ¿Tú? Bien, muy bien. ¿Qué tal aquí el lugar? Increíble. A todas. ¿Verdad que sí? Qué bonito se siente estar aquí juntos. Eduardo Gabriel Estrada González, él es director de fábrica de mezcal El Amate y experiencias turísticas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, pues también nos acompaña Gerard de Morales, de Helados Ximitl, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a usted. Qué ricos helados. Gracias. Muy bien, y también Manuel Rosas Luna, de restaurante Lucía 1950, chef ejecutivo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar con nosotros. Pero antes que nada, vamos a ver esto que nos preparó la producción y además vamos a disfrutar de lo que es Atlixco de las Flores y la gastronomía que no debemos dejar pasar. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya disfrutaron de los placeres también que es venir a Atlixco de las Flores un fin de semana con toda la familia, de disfrutar la gastronomía que la verdad es muy típica también de aquí, venir a Atlixco, los helados, todo esto. Pero bueno, vamos a platicar con los invitados especiales que tenemos el día de hoy. Y primero empezamos, ¿qué es el turismo gastronómico? ¿Quién empezaría? Por ejemplo, tú, me encantaría que nos cuentes. No estudiamos para el examen. Tú, tú, tú. Este, no, pero realmente es como, bueno, yo lo veo como esta diferencia que cada lugar puede tener, ¿no? O sea, a veces cuando se habla de pueblos mágicos, cada lugar tiene su arquitectura, cada lugar tiene sus tradiciones, pero a la hora de la comida podemos llegar a toparnos con lo mismo siempre, ¿no? Entonces, que cada lugar tenga su aporte diferenciador para que entonces haya una razón específica por la cual irlo. Y ustedes viven aquí, pero ¿cuál sería la importancia que también pudiéramos transmitirle a todos nuestros amigos de la importancia también de este turismo gastronómico aquí en Atlixco? Pues yo siento que a través del tema de la comida, del tema de los ingredientes, más que nada al ser un municipio como Atlixco, que alrededor a menos de cinco minutos tienes tierras de cultivo, entonces puedes tener productos tan frescos y productos únicos. En lo personal, nosotros nos dedicamos más al área de los quelites, toda esta gastronomía más purista, digamos, de cierta forma, ¿no? Y entonces hacemos lo que nuestros padres o nuestros abuelos, nuestras mamás comían, ¿no? Esta comida del campesino, ¿no? Del campesino que se levanta temprano, espera a la esposa que vaya con los tacos, ¿no? Y que básicamente no necesita ser algo tan rimbombante la comida, ¿no? Pueden ser solamente quelites, un poco de limón, un poco de sal y una tortilla para tener... ¿Qué son los quelites antes que nada? ¿Qué son? Un quelite es una hierba que crece del suelo, ¿no? Entre ellos hay quelites cenizos, verdolagas, incluso la hoja santa es considerada un quelite aromático. Después va a ir subdivisiones, ¿no? Aromáticos, acuáticos como los berros, ¿no? Y entonces va a cambiar. Toda la hierba mexicana comestible. ¿Para qué se ocupa, por ejemplo, ustedes que también tienen restaurante? ¿Cómo que lo ocupan? ¿En qué platillos? Pues, bueno, yo lo que busco es como que cada uno de ellos tenga un aspecto propio. Digo, no sabe igual un pápalo que un berro, que un quintonil, que un quelite, que una verdolaga. Y, pues, es explorar, digo, en mi caso lo que hago es como que darle su naturaleza propia y sobre de eso darle un sentido al platillo, ¿no? A veces siempre tomamos como producto principal a la carne, ¿no? Sí. Y aquí intentamos, digo, no es que sean vegetarianos, mucho menos, pero que cada ingrediente que esté tenga un aporte en el platillo. Así es. Y el quelite también es típico de aquí de Atlixco o de la región o también de toda la república. Es toda la región. El país tiene, ¿no? Por muchas partes, pero sí es como que sí te encuentras de pronto aquí algunos que no, bueno, ya me topé con varios que no conocía. Y aparte también lo que dice Francisco, el tema de encontrar el punto exacto, de repente, no sé, podemos encontrar, si te vas al campo directo, hay una diferencia en ir al mercado e irte al campo directo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que está lloviendo, hay brotes de verdolaga así de este tamaño, que tú lo arrancas, lo quitas y te la comes y es un sabor totalmente distinto a una verdolaga que encuentras en el mercado. Las dos son buenas, ¿no? Pero a mi gusto, que así como en este entorno de campo, a mí me gustan más esos. Y es como que lo que quisiera que la gente que viene a Atlixco, pues pruebe directamente, ¿no? Un producto que tú cuidas para que ellos lo tengan de la misma manera que a ti te gusta. Así es, y ahorita que están mencionando el campo, es importante también y saludamos a todos los productores, que sabemos que con muchísimo trabajo, bueno, pues, nos llevan ahora sí que, ¿no? A la mesa, a todas las mesas poblanas y sobre todo también de aquí de Atlixco y de todos los que nos visitan de la República Mexicana. ¿Qué importancia también los productores les dan aquí en Atlixco y cómo funciona? Si alguien me pudiera decir, Manolo. Sí, claro. A ver, tú, tú, si quieres. Pues sí, actualmente ya se está trabajando, ya se está viendo el apoyo realmente en el cual, pues, se está tomando en cuenta a los productores, no solamente el gobierno, sino los comensales también. Los turistas ya empiezan a darle un valor agregado a los productores de, pues, de diferentes, no sé, desde verduras, en el caso de mezcal, que yo soy productor de mezcal. La gente ya nos está otorgando un valor agregado después de muchos años estar opacados por otras bebidas y también, pues, por una cultura que todavía no estaba, este, preparada para este tipo de sabores nuevos. Como lo son, por ejemplo, también los restaurantes de, pues, aquí de Los Amigos, los helados de Chimil, que, pues, tú los pruebas y es una experiencia totalmente diferente. Es, este, algo nuevo. Por eso Atlixco es un buen lugar que te puede brindar una experiencia de turismo gastronómico, porque hace que la gente de fuera conozca lo que tenemos aquí, pero es totalmente especializado. O sea, nosotros, como productores, como artistas en nuestro ramo, pues, le tratamos de que el turista, cuando venga a comer o a tomar lo que nosotros preparamos, pues, se lleve lo mejor y lo que preparamos nosotros con todo nuestro amor, ¿no? Porque de eso se trata. Un buen sabor de boca. Claro. Sí, del paladar, porque, bueno, sabemos que también está lleno de naturaleza, que nos encanta también venir, porque el clima está espectacular. Lo decimos, yo siempre digo que es el mejor clima del mundo, no compite para mí con ninguno. Y, y, y también, pues, la gastronomía también es importante que podamos, la podamos poner de manera importante. Y los helados, ahorita qué bueno que tocas el tema de los helados, para que nos puedas decir tú también, ¿desde cuándo tienes los helados? ¿Y cómo se ha sido de generación en generación? ¿Cómo ha sido la historia? Sí, mire, los helados se arrancan desde 1950 con mi abuelo. ¡Guau! Bueno, se brinca la, la generación de mis tíos que no ejercieron hasta que ya mi abuelo a los 90 años, yo creo que presentía ya que, que nos iba a dejar, abandonar ya de este mundo. Y me dice, oye hijo, este, ¿quién va a seguir con la tradición? Y yo le dije, pues yo no. Que no se corte. Entonces, no, pero yo no quería, no, 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 yo aprendí como mucha gente acá de nuestros antepasados, siempre nos educaron de manera rígida, y a mí no me gustaba porque todo me mandaban y era, no de que si quieres hacerlo. Vas, vas, y como que le tomé un poquito de recelo a estar moviendo el bote y toda esa cuestión. Pero, no sé, yo al verlo le vi su semblante y como que entristeció mucho, me, como que decía, pues, ¿quién más de mis hijos? Entonces, tuvo cuatro, este, hijas y un hijo, y el hijo se dedicó a su carrera, estudió leyes y él no. Entonces, le dije, bueno abuelo, pues, me dedico. Seguro, ¿desde cuándo? Digo, desde mañana. Y dice, ¿qué necesita? Le digo, pues, nada, nada más las ganas ya las tengo. Sí, que no me grite. Que no me grite. Y agarra y dice, ¿qué necesita? Le digo, no sé, dice, vete a la casa, un bote, tina, pala, y lo que necesite. Y me regaló los utensilios primeros, los necesarios, y desde ahí, te estoy hablando ya desde, yo inicié a hacer los helados, aprendiendo a hacerlos desde los 12 años, que me puso la prueba más difícil para mí, que es el mayor miedo que yo tenía, hacer el sorbete tradicional de acá de Atlixco. Porque hay que hervir la leche, antes la hervíamos con el bracero y, este, bullía rápido y ya se andaba regando, y ahora sí que dice mi abuelo, si la riegas, y ahí es donde yo tenía ese miedo de que vaya a regarla. Podré o no podré, ¿no? Bueno, la libré, y fíjate que todo ello me sirvió mucho porque me decía que si no era yo, pues no iba a haber otro. Y le digo que yo lo tomaba así, pero ahora, ahora que ya tengo las neverías, pues le agradezco a Dios, le agradezco a Él que las tengamos. No, y nosotros también lo agradecemos muchísimo. Y fíjense que... Venir con la familia y no pasar a, no sé, un helado, ¿no? Una nieve, típica de chile enogada, ¿de qué? Ahora, ahorita que estaban platicando sobre los quelites y todo ello, pues me quedé porque siempre que escucho algo novedoso, algo más que nada de lo nuestro, de nuestra tierra. Acá, por ejemplo, que tenemos cerca las manzanas, las peras, la nuez, ¿qué será? La maracuyá, todo lo que tenemos acá, que casi yo no compro productos que vengan de otros lugares, sino que lo que producimos acá en Atlixco. A mí me encanta ir al mercado, agarro mis bolsas y si veo, ¿qué serán? Ciruelas o guayabas criollas o el limón criollo, eso es decir, para la nieve de limón, limón criollo. Para la nieve de mezcal, también ando buscando el limón para hacer la nieve de mezcal y todo ello, pero siempre no voy ni a la central de Abastos de Puebla. Me quedo acá en Atlixco, por eso les digo que lo nuestro, como todos ustedes, buscamos lo nuestro, lo de Atlixco, para poderse lo dar al público. Francisco, ¿cuál sería el platillo más emblemático de aquí de Atlixco? Para que podamos comentar. ¿Cuál crees? ¡O hay varios! Bueno, también, pueden haber varios. ¿Sabes qué pasa? Bueno, es que en lo que a mí me refiero, yo la parte de tradición no la tengo tan aplicada, ¿no? Yo soy más bien, ¿qué ingredientes son los que se trabajan? Porque tradicional, pues, está la cecina, está la barbacoa, podría ser, pero no es algo que yo realmente, bueno, en el restaurante no lo ofrecemos, justamente por eso, porque ya hay suficiente vitrina, ¿no? Está el mercado de Benito Juárez, que ya es una vitrina maravillosa para esos ingredientes. Hay gente que, pues, tiene la misma, el mismo tiempo que el señor Simil, haciendo pero cecina, y, pues, más bien lo que estamos buscando es encontrar ingredientes nuevos para exponer, ¿no? Y los fusionas, ¿no? ¿Cómo lo fusionas? Ajá. Lo que hay aquí. Literal, lo que hay con los productores locales es lo que trabajamos y la carta va cambiando a cada rato, ¿no? Este, igual pasa con Manuel, ¿no? O sea, tenemos una carta que va cambiando súper rápido. Por ejemplo, todo lo que, o sea, yo ahorita pondría muy, muy, muy en boga el tema del mezcal poblano, ¿no? Que por mucho tiempo se consideró una bebida, pues, de bajo calibre, después, no, pues, solamente se hace en un lugar, y hace varios años que tenemos la denominación de origen, entonces, por ejemplo, en el restaurante yo solamente tengo mezcales poblanos. ¡Guau! Y hay un chorro. Qué bueno que lo dices, porque antes pensaba, hablar de mezcal era como Oaxaca, ¿no? Vete a Oaxaca, ve otro lugar y no sé qué, pero ahora en Puebla ha habido premios incluso que hemos tenido. El mejor mezcal está aquí. De mezcal, ¿no? Entonces, platícanos un poco de eso. Sí, de hecho, nosotros somos el segundo productor más importante en el país de mezcal. O sea, Puebla tiene el segundo lugar y también, pues, actualmente en este año, hace no más de un mes, creo, se dio a conocer algunos premios que ganaron unos compañeros. De hecho, fue con el apoyo también de los mismos productores que se animaron a exponer estos productos. Entonces, aquí tenemos calidad, por supuesto, y lo mejor de todo es que todo lo hacemos con amor y que cada uno de los creadores, por ejemplo, en este caso de los negocios de Vica, de Ximil, de Lucía, pues, obviamente que queremos y estamos haciendo una identidad nueva, brindando toda una experiencia gastronómica increíble al turista para que ellos entiendan que aquí nosotros queremos que se queden, que regresen y que, bueno, que todos los demás se animen también a crear una propia identidad. Que lo pidan, que lo consuman, porque a veces falta como de información la que tenemos y no pensamos que hay mezcal, un supermezcal aquí en Atlixco. Entonces, solamente es el tema. ¿Qué debíamos de hacer en ese tema? A ver, platica. Pues, es algo muy interesante. Debemos de, como turista, llegar y preguntar a los locales qué es lo que ellos toman o qué es lo mejor que ellos toman, qué es lo que ellos comen, dónde han visto o escuchado qué es lo mejor que hay. Porque nosotros, como productores y prestadores de servicios, lo que buscamos es ser reconocidos, pero no con una publicidad falsa, sino con nuestro trabajo, con nuestros productos. Y, pues, la gente solita te reconoce. O sea, realmente es que cuando vas a algún lugar, a lo mejor la multitud no ha escuchado de ti, pero realmente tenemos un mercado específico. O sea, la gente llega y dice, por ejemplo, en mi caso, actualmente pasa la Feria del Mezcal. Y llegó mucha gente. Nosotros antes teníamos la necesidad de pasar con las charolas y ofrecer a los turistas para la degustación. Esta vez no hubo oportunidad. Afortunadamente tuvimos un apuro increíble. O sea, estuvimos llenos total por la parte de la mixología con mezcal. Y que vengan a conocerlo. Además de probar todas las delicias, el tema gastronómico, que es muy, muy importante aquí también en Atlixco. Y los retos también los que se enfrenta Manuel, me encantaría que nos dijeras, ¿qué retos se enfrenta también el tema gastronómico aquí en Atlixco? Pues, uno de los importantes es que no hacemos como una gastronomía que, como lo menciona, ya está en una vitrina tan grande. Y de repente, mucho del turista que viene busca esta vitrina tan grande, ¿no? Y nada, así es como que abrirse un poquito a decir, ah, ok, voy a probar esto porque lo está haciendo alguien que realmente quiere, ¿no? Le tiene el cariño al producto. Y entonces, es eso. O sea, es como que el reto más importante convencerlos para, quédate, aquí está mi carta presentación. Bueno, chécala y date la oportunidad de pasar, de sentarte en nuestra mesa y de iniciar como la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, tanto Francisco como yo creo que tenemos platos que no se repiten en ningún otro restaurante. Y eso es como comerte, es como vestirte con una prenda que solo sale uno de uno, ¿no? Es comerte un plato que solo salió esa temporada con ese producto y es como que... Y creo que la unión también entre los que trabajamos en este tema, ¿no? Muchas veces nos han preguntado así como, oye, por ejemplo, digo, este, como Manuel, que llevo una gran amistad, siempre dicen, no se llevan mal. No, al contrario, yo necesito que todos los que estamos estén en el pueblo porque no van a venir nada más por una persona, ¿no? Necesitamos un... Por todos. Claro, o sea, dices, bueno, por ejemplo, bueno, al mismo tema, en varios pueblos mágicos hay nieves y helados, pero los de Atlixco tienen un sello particular que en serio no vas a conocer en otra parte, ¿no? O sea, el helado de chile nogada, el aguacate. El de Tepache, me encanta la nieve que hacen de Tepache, es increíble. Ay, que ya se me antojó. Sí, la verdad, eso es muy bueno. Me encanta. El agave papalometri que es de aquí, de Puebla, ¿no? Este, que dicen, no, es que es Tobalá, no, no es Tobalá, es papalometri, es de aquí y tiene un sabor específico y tiene un cuidado específico. Entonces, justamente que cuando, siempre que vienen conmigo es, oye, ¿qué hay que hacer? Yo siempre los mando a los mismos negocios, que sé que están comprometidos, obviamente, y que pueden aportar a lo que es. Entonces, el turista, pues, cuando llegue a un proyecto de esos, pues, que sepa que se le va a recomendar, no solamente porque es amigo, porque, digo, en mi caso, Manuel no es mi amigo porque sea mi amigo, sino porque coincidimos en proyecto, ¿no? Y ni verse como competencia, qué padre, ¿no? Sí, no, no. La verdad es que se me antojó. Seguramente ustedes también ahí en su casa se les antojó todo lo que estamos platicando. ¡Qué rico! Ya estoy salivando. Vamos a una pequeña pausa, pero tenemos mucho más en esto y más es Puebla. Regresamos. Para venir aquí, yo creo, lo más mejor es para comer la cecina. La cecina está muy rico aquí. La comida y todo lo que he comido ha estado muy delicioso. ¿Cómo qué? Como el pozole. Por lo regular, para comidas en el mercado, en el Benito Juárez, se come mucho la cecina, el pozole, tostadas, taquitos de, pues, así, muchos antojitos mexicanos. Pues la cecina, la verdad es que la mejor cecina la puedes comer aquí en Atlixco. Seguridad, 100%. También hay puestos de cecina muy, muy, muy ricos, que es lo que más se conoce, ¿no? Probé las enchiladas, probé también las banderas. Bueno, pues ya escucharon lo que opinan las personas. Es muy importante también que, bueno, pues podamos atraer el turismo de Atlixco y, sobre todo, disfrutarlo con todas las familias. Y uno darse otros aires, venir también y disfrutar de tantas y tantas cosas que hemos conocido en este programa. Pero bueno, vamos a concluir. Ahora sí, Gerardo, ¿qué te parece si nos empiezas a decir qué consideras que es la mayor fortaleza de Atlixco también para, en el tema gastronómico? ¿Cuál sería? Bueno, Gerardo soy yo. Gerardo, perdón. Sí, Gerardo. Pues mira, fomentar más la comunicación. En la cuestión de nosotros en la gastronomía, yo creo que de voz en voz es cuando más podemos obtener esa fortaleza. De que viene la gente, prueba y recomienda. Entonces yo invito al turista cuando venga, pues que nos haga ese tipo de promoción y que realmente nosotros podamos darles un buen sabor de boca a ellos para, con lo que producimos, pues para que nos recomienden. Y los esperamos con mucho cariño y con muchas cosas diversas que nosotros producimos. No, y sigue siendo esos helados maravillosos y que se quede de generación en generación. Ojalá así sea. ¿Verdad? Muchas gracias. Manuel. Pues la fortaleza, la fortaleza serían nuestros ingredientes, nuestro corazón con el cual hacemos las cosas, las ganas de transmitir esta gastronomía un poquito olvidada, un poquito que se hace a un lado de repente. Y básicamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer para atraer el turismo aquí a Atlixco? Pues primero sería dentro del municipio nosotros integrarnos como un solo equipo, brindar una experiencia como la hemos o la sabemos hacer nosotros, los que estamos aquí. Pero ahora unirnos, siento que hace falta evolucionar, tener mayor comunicación entre nosotros, entre los productores y prestadores de servicios, para que el destino de Atlixco sea algo, pues, inigualable. Digo, se han visto ejemplos nacionales muy fuertes y nosotros no nos hemos quedado atrás. Y ahora siento que esa chispa ya está por encenderse. Creo que incluso esta reunión, este programa es uno de ellos. Ay, así es. Me encanta. Lo vamos a disfrutar muchísimo seguramente como lo están disfrutando todos nuestros amigos. Y, Francisco, también, ¿cuál crees que sería la estrategia así importante también para que puedan venir a conocer a Atlixco? Pues, de hecho, creo que la estrategia ya está cimentada porque, honestamente, Atlixco recibe muchísimo turismo ya. O sea, la realidad es que no, o sea, por esa parte, gracias a Dios, este pueblo mágico no sufre de gente que llegue, ¿no? Creo que ahorita lo único que sería es canalizar cada tipo de cliente hacia qué oferta quiere, porque hay bastante, hay de todo tipo, ¿no? Este, cada lugar tiene su propia esencia, cada lugar tiene su propia manera y lo positivo es que cada vez más somos los que estamos preocupándonos por que sea Atlixco lo que se muestra, ¿no? Entonces, creo que sería, o sea, sería lo único porque yo, honestamente, de decir algo no me puedo quejar es de que el lugar está hermoso y de que tenemos suficiente turismo hasta para que de pronto se satura un poco y más bien esa sería la estrategia como, bueno, ¿cómo hacemos para que cuando se viene la oleada de gente internacional y nacional, de nuestra parte sigan encontrando siempre un buen lugar para que se sigan sintiendo acogidos? Así es, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la pasamos súper a gusto, se nos antojó muchísimo, ya me abrieron el apetito, seguramente también allí en su casa, vengan a Atlixco, está muy cerca de la ciudad de Puebla, la verdad es que está muy bien la carretera y sobre todo, bueno, pueden disfrutar de todos los atractivos, como lo vimos, de aventura, gastronómico, cultural, todo esto envuelve este pueblo mágico y quiero agradecer al maestro Juan Manuel Caltenco, ¿verdad? Caltenco, porque nos prestó, mira nada más, qué bonito está, a ver si lo pueden tomar, es un excelente artista exactamente y también quiero agradecer a CET Televisión por brindarnos también la oportunidad de estar en este gran canal y bueno, pues a todos los que participaron en este gran panel, espero que no sea la última vez que nos vemos por acá y sobre todo también a Turismo de aquí, de Atlixco, a la Secretaría de Turismo de Atlixco. Muchas gracias, esto y más spoilers, nos vemos hasta la próxima, yo soy María Leallón, ¡adiós! ¡Chau! Tienes ganas de Puebla Tienes ganas de Puebla